¡Hey chicos! ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a Cars, vamos a continuar por el siguiente episodio de la serie Y bueno, en este episodio pues vamos a hacer la siguiente carrera de la Copa Pistón, la tercera, ¿vale? Que bueno, ya sabéis que la desbloqueamos en el episodio anterior, chicos, la desbloqueamos, así que bueno Cagando leche esa radiadora de springs Y bueno, vamos a ver qué tal se nos da esta carrera, chicos, yo creo que vamos a ganar Y encima pues, lo típico, comentar lo típico, que si hacéis muy bien la parada con Guido, pues vais a ganar mucho tiempo La parada en boxes, así que bueno, ya sabéis qué hacer, chicos Me gustaría mucho superar mi récord de... Mi récord en parada de boxes, que está en... 14... 14 y poco, me parece Ahí pues me lucí muchísimo, ya fue hace tiempo eso ¿Qué pasa, tío? Bueno, vamos para allá Circuito Internacional de Sun Valley Nos toca este, ¿no? Sí Así que nada, vamos a ver qué tal Arranca, amigo ¿Mac va contigo? Y encima con mi... Con mi canción favorita Es que... Este juego ya me conoce Este juego ya me conoce, tío Madre mía, me encanta Es que, escuchad, tío Es que es una perfección esta música Acaba al menos en el tercer puesto para abrir dos nuevos eventos Vale Gracias, ya sabéis dónde estoy Bueno, decir que en este circuito, pues Veréis que Chick Hicks Lo tendrá muy complicado para... Para estar en los primeros puestos Suele estar bastante atrás Ahora pues me parece que está... Segundo, ¿no? Sí, está segundo, pero... Ya veréis que... No va a ganar Vale Si nosotros ganamos, pues... No va a ser... No va a ser segundo Seguramente, vaya Suele quedar segundo el que va primero ahora Si ganamos nosotros, claro Ey, el carril lento es ese Ya lo veo ya, porque me están jodiendo Sí, señor Este muchacho sí que sabe moverse por el circuito Nunca sabes dónde golpeará a Rayo ¡Uhú! ¡Otro adelantamiento! ¡No hay quien pare a Rayo! ¡El novato del año de la temporada anterior va en cabeza! Abriéndose paso entre la multitud Llega el número 95 ¡Rayo McQueen! Venga McQueen Hasta un charco te adelantaría Si los charcos adelantaran Oye, vigila tu parachoques Venga, que sí, que te calles Dame culos Bueno, pues en la vuelta 6 o 7 Seguramente ya vamos a tener que entrar en boxes Increíble ¿Ven cómo se apartan a su paso? Casi parece que le están diciendo Pase por favor y gracias En esta carrera pues es más complicado ganar aún Limitaciones Increíble ¿Ven cómo se apartan a su paso? Casi parece que le están diciendo Pase por favor y gracias Nunca sabes dónde golpeará a Rayo McQueen está teniendo mala suerte Esperemos que recupere pronto el liderazgo Pues sí, esperemos Porque madre mía Este da guerra Este tío que va primero Uf McQueen está a punto de hacer una jugada maestra Caray, dicen que un rayo nunca golpea dos veces Pero esos coches nos van a demostrar lo contrario Caramba, McQueen podría estar teniendo problemas Ha perdido la primera posición Vale A boxes A boxes y peleando con el primero De tú a tú O sea, no nos estamos escapando ni nada Así que está muy interesante esta carrera L2 Buah Qué mal Qué mal va a salir esta parada Parada fatal, tío 19-46 Y quería hacerla en 15-14 Me ha tocado una combinación Qué mala suerte, tío Qué mala suerte Me ha tocado una combinación La más de difícil Bueno, pero vamos primero Así con una ventajita Pero vamos Que esa ventaja Nos la van a quitar ya O sea Ya veis O sea Nunca sabes dónde golpeará Rayo Esperemos que en la última vuelta Pues como siempre Aumente la ventaja Anda, pues mira Acabo de aumentar ahora Porque sí Que vale Ya la ventaja Se nos acaba Chicos Joder Volved Volved Venga, joder Deja de bloquearme, tío Que tengo mala suerte Que solo me bloquean A mí Esta carrera Pues va a estar Muy complicada Madre mía, tío Joder Qué rabia Soy lo más rápido ¿No querías caldo? Pues toma dos tazas Increíble ¿Ven cómo se apartan a su paso? Casi parece que le están diciendo Pase por favor Y gracias Joder ¿Y tú de dónde sales? El entrenamiento lo es todo Vale Última vuelta Aumenta la ventaja Bien, 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 bien Salid Salid del medio, tío Salid del medio Joder Ya está Se me va a joder la carrera Veréis Tío, es que no te Tengo gráfico en cada curva O sea No es justo, macho Por suerte voy a ganar Pero Ha estado complicado, eh Madre mía, tío Buf Chick Hicks Ahí veis Ha sido tercero Segundo Riley Tercero Chick Hicks Cuarto Winter Y quinto Holzen Muy bien Pues nada Hemos ganado pues Por ser listos Más que nada Porque no hacían más Que joderme, macho Muy bien Bonificación muy buena Vamos a guardar Y a ver que dos nuevos Eventos desbloqueamos Nos vemos Gracias. Vamos a ver pues los eventos que hemos desbloqueado y si... Y solo vamos a hacer uno, ¿vale? De los dos. El otro lo dejaremos para el siguiente episodio. A ver cuáles son. Muy bien, Sally en Willwell y chequeo de Doc. Perfecto, pues vamos a hacer el chequeo de Doc, chicos. Que es una carrera contra él y no sé si... No sé si alguien más. Vale, llegó la hora de la revisión. Esos nuevos caballos te van de fábula, ¿verdad? Sí, Ido. Con tanta potencia me siento genial. Pues entonces, ¿por qué no le demuestras a esta vieja tartana lo que sabes hacer? Muy bien. Pues sí, participa más gente. El Serif, Ramón y Fillmore. Perfecto. Bueno, pues vamos a hacer esta carrera y ya está. Vale, y después cortaremos. ¡Hostia! ¡Hostia! Fíjate bien. Una por las señoritas. ¡Sí, señor! ¡Que chau! ¡Tiene pinta de ser un circuito largo este, ¿eh? ¡Joder! ¡Fíjate bien! ¡Sí, señor! ¡Una por las señoritas. ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Toma! ¡Joder, macho! ¡No he conseguido hacer nunca bien estas curvas, tío! ¡Una por las señoritas! ¡Una por las señoritas! ¡Fripas, tío! ¡Fripas, tío! Bueno, si escucháis que a veces la música se traba o los diálogos, en este caso Fillmore, cuando ha hablado, pues se traba. Bueno, pues esto es porque estamos jugando, ya sabéis, en Pendrive, ¿vale? Y bueno, pues la velocidad es menor. ¡Fíjate bien! Más que nada, por si alguien lo pregunta. Eso debería decirlo yo, porque madre mía la ventaja que tengo. ¡Vuelta final! ¡Perfecto! Y como siempre, nuestra ventaja aumenta. ¡No hagáis esto en casa! ¡Joder, quería subirme al atajo, tío! Bueno, por lo menos ya he pasado automáticamente las curvas que me faltaban, esas, que no me gustan nada. ¡Ya estamos acabando! ¡Muy bien! ¡Joder, sí que le gusta decir eso a Fillmore, ¿no? ¡Cachao! 37 segundos, dice ahí, y... 43 en total. Y Ramón y Serif casi a un minuto, ¿eh? No ha estado nada mal, la verdad. ¡No ha estado nada mal! ¡Buah, 20.000, ¿eh? De bonificación, perfecto. ¡Joder! Y ya tenemos más de 100 puntos de trofeo. ¡Mola, mola! Bueno, pues nada. Ahora pues a dejar que se guarde esto. Y cortaré. Ya, ya tenemos más de 1.000 dólares. Y cortaré. ¡Mola, mola! Y, ¡qué cabrero, ya, te saco. ¡Mola, mola! ¡Mola! Mola, ya, te saco. La rapa. La rapa. ¡Ay! Los 3,000. Es como Rubraros, las 10,000, ¿Bareos, Perfecto señores Bueno pues En el siguiente episodio Vamos a ir ahí Con Sally Vale Así que nada Aquí mismo lo dejo Y en el siguiente capítulo Pues continuaremos chicos Así que nada Como siempre Pues muchas gracias A los que veis los vídeos Oh la copa piston ¿Le puedo pedir un autógrafo? Y a los que comentáis Pues también Vale Y a los que veis los vídeos Y a los que comentáis Como siempre Pues tenéis Twitter y Facebook En la descripción De cada vídeo Bueno Como mola ser yo De cada vídeo Chicos Así que nada En el corto ya Y en el siguiente capítulo Seguimos Un saludo